Pablo Milad, presidente de la NFP, se refirió al Mundial Sub-20 de 2025 que organizará Chile y aseguró que Nicolás Córdoba estará al mando de la Roja en ese certamen. Ya lo estuve hablando y él está muy motivado. Le dije que teníamos una posibilidad muy alta de traer el Mundial a Chile. Vamos a sentarnos a planificar todo lo que es partidos, microciclos y queremos crear una opción dentro de las bases del campeonato incluir a Sub-19, para acelerar procesos y el bagaje para que los jugadores lleguen al Mundial con un nivel competitivo bastante alto. Al ser consultado directamente sobre si Córdoba estará al frente de la Roja Milad respondió, sí por supuesto, él vino con un propósito, quiere desarrollar y se sumó un trabajo que estamos haciendo con el Departamento de Ciencias del Fútbol Análisis y Scouting e Identificación. Nosotros ya hemos contactado a los alcaldes previo a la noticia. Está Arica y Quique, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Concepción y Temuco. Indicó Pablo Milad. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y dejar tu comentario.